bueno amigos continuamos acá una vez más compartiendo de lo que es parte de la casita del amigo de él y más conocido como el chino entonces queremos dejar esto como el salido de la agencia va así bien chileros bueno a la vez pues también ahí está la compañera como lo presentamos en el video anterior ella es pues para los amigos que no vieron el vídeo antes pues jocelyn una muchacha pues hoy en día cuando se acompaña así hola jocelyn cómo estás contenta bueno este ya está participando con nosotros pues así mismo pues vamos a llevarla y pues vídeos en las cuales pues del proceso de lo que está llevando de esta casita hay de jimmy morales mira jimmy dice 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 la gente mira jimmy son bien pilas son bien chispos eso es bueno me llega no mira jimmy estos días los voy a llevar a todos a comer pizza vaga ver los vamos a echar ahí a todos en la palangada vamos a ir a comer allá nos vamos a la comida de la buena vaga ver entonces así es como pues seguimos acá trabajando la 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 misión es dejar todo esto bien calidad bien lípido bien nice entonces pero con esto así pues ya al chino le dar más motivación de seguir de lo que es viviendo mucha porque al menos la tarea toda sucia y aún la tarea se lo desanima no creen ustedes o sea que la pared se puso así por el motivo de que como no tenía el techo el agua como que se humedeció y se le puso verde cabal es cierto vamos a ponerle sal ahí nano ya le puse oído y otros bueno todo está guardado porque va a servir ya yo creo que es el lazo del que hayetted arriba otra de la cosa también vamos a ver si nos alcanza este lo que es la jali y si no pues vamos a mandar a comprar otra bolsita porque nos falta esta pared, nos falta acá todavía, entonces todo es al paso bueno vamos a ver, Emily, ya anda haciendo este, usando un paste, porque solo hay un paste, para lavar trastes solo hay uno, uno pequeñito que estaba viendo que se sabe lograr el trazo, va? ajá pero los iba a lavar, pero mira, cuando saque todo de los trazos me di cuenta que adentro estaba puro un nido de rata a la madre este, mejor los voy a volver a lavar, porque están, o sea, estar ahí y ya se y ahí los tenía él si, como que solo los echó, pero no lavo a la madre lavo bien este, mi cuate no la hace, va a Jimmy ajá se pasa la lanza, que mira como dijo, como dijo, este, chaparrón o chaparrón, fue, solo de verme la cosa pero, si, casa me parece que hay un pedacito de paste, cuando se voy a lavar, que así estaba bastante difícil a la madre, bueno, está bien yo, o sea, yo miraba los trazos y yo dije, están limpios va, pero, pero, supuestamente supuestamente ya casi lo vamos logrando, entonces, ya todo eso, cuando finalicemos esto, pues de igual forma, vamos a que no mucha, calidad calidad bueno, vamos un mes, vamos a ver yo miro, el nano está feliz ahí, hasta más emocionado, está pintando ahí, aquí se ve todo eso, nano aquí se ve todo eso no, no lo han notado, ah, como anda la jose, ya te manchó, no denle despacio porque ayer ayer los ojos ah los hizo yo, mira muchachos los hizo llorar sin querer queriendo vamos a darme, denle despacio porque eso si aparte de mancha vamos a darme los ojos lástima muchachos, me han usado lentes los lentes de mi abuelo hubiera traído sin casaca me babosee, no enserio bueno este para los amigos que no sabian que ella es jocelyn, ella es de la nueva obcepcion, la nueva obcepcion, una muchacha de cuantos años? de 6 años, vaya muchachos, 8 años, sin compromiso, soltera, estudia o no estudia, ya no estudias y en bravo que quedas es otanos ya ven muchachos, ya ven, no pues realmente de una otra forma pues uno trata la manera de ver como pues se supera e incluso pues es una chava muy trabajadora yo la conozco en si la hemos visto trabajar en varios comedores en parte de la nueva obcepcion entonces pues ya que se dio la oportunidad pues le dije no pues perfecto vamos a a darte la oportunidad creo que todos merecemos la oportunidad no trenanos asi es, asi es, osea de que como seres humanos de todos tenemos el derecho a tener una oportunidad pero como yo le digo de que ella ahorita se siente asi mera chileada yo en persona hasta yo no puedo decir de que mi primer dia, mi primera vez cuando yo llegue al canal este me sentia mucho tímido mi primera vez entonces pues yo le digo de que, fíjate que eso es normal, yo creo que, es como que vayas el primer dia de escuela ajá llegas el primer dia de escuela todos chileados como seamos? nada de amigos, otra de cosas donde dicen bueno este pase al frente si es su nombre, ajala pobre chica es otro rollo mira que hasta empieza a temblar uno si bueno creo que siempre se ha sido mucho entonces esperemos la comprensión de ustedes, ella pues un poco chileadita va por el momento pero bueno ya despues eh agarra confianza pues de ahi va agarrando la onda ya no vamos a detenerme ya no no tienes confianza no que si de nosotros tienes toda la confianza eso no se preocupe ay nano tranquilo nano no se de quien nos hablas vos este que ella agarre confianza porque aqui somos un grupo entonces como entre grupos nos tenemos que llevar bien de eso se trata de eso se trata de eso se trata de compartir o vivir entonces este ahi estamos vamos a pues a llevarles a ustedes un poco mas de lo a fondo de lo es de jocelyn ya ¿cuál es tu segundo nombre jocelyn o solo jocelyn te llamas? jocelyn y anayeli anayeli y si moja no, yo veo la onda ya babas everything sea bueno realmente si se llama yo? I podemos ser yo? es como nano Fernando nano le decimos como sino vaya conche entonces así es bueno realmente pues ahí vamos paso al paso mira yourself un poco ya pronto vamos a salir también a grabar parte de huahuetenango, vamos a ir a huahuetenango a grabar osea de que si iba a ir ese viaje ya estaba programado pero con eso el coronavirus pues este como que se suspendió bueno tenemos tres viajes en planes primero es huahuetenango segundo Semú Champagne el tercero es Aizabal por favor allá vamos a ir a grabar entonces este pilas amigos desde ya pues amigos de huahuetenango si tienen ahí familiares o nos quieren conocer pues por allá nos van a ver por allá nos veremos primero Dios e incluso pues vamos a hacer una transmisión en vivo cuando estemos allá primero Dios de lo que es llegando en ese momento para que ustedes vean y a la vez compartamosles también porque realmente yo no he ido a huahuetenango yo si no he llegado por allá osea que tal vez has pasado pero no has entrado o lo que sabe está lejos está lejos un huevo está lejos entonces pero yo creo que en él es poder a marchar si ya si cuantas horas de camino serán? usted no sabe yo Selin no, nunca he ido ahí nunca he llegado por allá? o a donde? a donde ha ido? a donde? a donde? o no sé este? vamos a ver, en lugares no estamos por tanto, tanto por casi no salgo casi no salgo no por ejemplo o no sé es bueno antigua si no o no es antigua ay dios mio para hachel? no eso si yo si he ido hace cuándo vistes? emm hace como 7 meses 7 meses pana perfecto antigo Guatemala no es bueno aquí vas a conocer varios lugares amadita aquí vamos a ir a grabar en varios lugares y aparte de grabar pues vamos a conocer muchas cosas muy bonitas que Guatemala tiene y especialmente compartimos a nuestros amigos para que algún día quieran venir acá pues va a ser bienvenido tranquilo oh nano yo veo a nano bien inspirado en el rodo y eso nano yo miro que nano está enamorado en el rodo demasiado pero en los ojos te vas a echar acá espérate un poco tranquilo está bueno nano pero lo que pasa es que yo le digo que tiene que arrepobiar la gente no hombre tranquilo tranquilo ahí al suave todos al paso al paso y como vea su primer día pues entonces es que yo miren amigos yo les voy a recatar un poco de mi persona porque realmente así es la primera vez yo cuando empecé a grabar yo empecé a grabar los primeros videos y solo fuimos dos personas y empezamos a grabar en los videos en Guatemala quienes fueron? Wilder y yo fuimos los primeros y empezamos a grabar el video Chapin él y yo empezamos a trabajar en las grabaciones pero gracias a Dios pues el canal de video Chapin fue creciendo bastante buena onda el primo, él es buena onda entonces gracias a Dios ahí me hice puedo decirlo me hice porque realmente estar enfrente de una cámara no es fácil ya no todos tenemos esa como ese carácter va de estar enfrente de una cámara yo me chiveaba honestamente me chiveaba había mucho temor en mi pero a la larga eso se me quitó se me fue quitando entonces este creo que es cuestión de superarlo va así de fácil o sea como, como o sea es tu primera vez que has sido tímido yo me recuerdo todavía cuando vio la presentación allá en la montaña vos tan gordo estás miro no? si vos si porque va, 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 no vos no te llamas manso el patojo nano va engordado bastante va no estaba así yo estaba revisando los primeros videos ayúdanse cuando fuimos a a la tabuleo fue mi lugar de salida ah y fue mi lugar de salida no era mi compañero ajá a ver a ver a la tabuleo a la tabuleo a la tabuleo no estaba todavía no? y más que fuimos a comer un lugar por allá y y y y y y y y manso se perdió andaba super asustado bueno acá también estamos haciendo limpieza ven amigos ahí está compañero ahí el cuate el día de hoy le vamos a celebrar el cumpleaños a este patojón desde ya pues feliz cumpleaños multiplicadamente voy a cumplir 15 años 16 años 16 años bueno hoy va a haber pastel muchachos va a haber pastel va a haber pastel va a haber pastel ya le trae a la casa mi amigo vamos 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 a ver a vamos a ver a calibre 50 también esos son 18 años va a cumplir esos son voy a atender un chave está bueno muchachos no hay ratito vamos a comer algo ya mandamos un pastelito primero nos vamos a echar un pastel bien chilero miren entonces ahí ya sabes abre ahí voy a ir a ver a la emily cómo está allá la pobre emily está lavando gracias ahí está jimmy jimmy es buena onda muchachas ahí la mira yo en mi colaborador este patojito vamos a ver explica cómo vamos ya vamos terminando ajá miren muchachos este es mi cuate no 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 muchachos bien dice que una mujer en casa es lo mejor que puede haber honestamente y teniendo ese ejemplo de la emily pues realmente veo que si es muy cierto lo que dicen ya miren amigos estos niños pues son bastante colaboradores colaboradores les gusta bastante trabajar honestamente en lo personal pues les digo yo felicito a estos chamacos estos chavalos ya y a la vez pues desde ya ellos van a estar con nosotros pues trabajando puedo decirlo e incluso pues ahí ya les hice una propuesta en la cual pues también yo de económico les voy a ayudar a ellos para que ellos se motiven a estar con nosotros porque yo sé que no si funciona mucho a bravo que era bravo entonces ahí los niños pues eh van a estar con nosotros mientras ahorita están de peluche o porque realmente este las escuelas están suspendidas por no sé cuantos días o meses no sé de verdad jimmy cuantos días o meses no sé veintiún días veintiún días veintiún días y cuantos días ahorita como una semana ah tienen para tienen peluche todavía muchachos cuantos días a mi madre me viene cuantos días si un mes un mes pero estoy enviando las tareas ah por medio de cibernéticamente las tareas por correo ah la verdad ahorita tengo que hacer dos maquetas para este sábado poco duro eso ah si y todas las exposiciones me grabo exponiendo a ver dando mi exposición y luego la mando al profesor una profesora ajá hay trabajitos así verdad eso es la computadora tiene ganas emily pero verás que tarde o temprano serás una no serás ya eres una gran persona pero vas a ser una profesional verás también algún día pues ahí vamos poco a poco cabal algún día será mi jefa pues patrona le voy a decir patrona emily disculpe que vamos a hacer bueno amigos entonces así es y vamos a dejar por acá esta grabación buena onda se les agradece grandemente por el cariño por el aprecio por la buena motivación a los videos entonces nos despedimos chicos bye bye adiós se me cuidan